Él es Dios, Dios a la manera, ayer en Belén, hoy, en este Belén del pan de la vida. Felices somos nosotros, los invitados a la Santa Cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el Señor Jesús nos conceda tener el precioso don de la salud, recibilo, toma la comunión, llega tu sanador. Que a través de tu sanación, Dios bendiga a otros que lo necesiten. Amén. Se buscaba enfermo y herido, por mis llagas triste y abatido, mi dolor se jodaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estaba pasando, y con miedo me fui acercando. Me guiaste y tuviste de mi compasión, y muy tierno oí que tu voz preguntó, ¿qué quieres que haga yo? Saname, por favor, por favor, tocame, saname, con tu mano en mi llaga, porque he oído decir que es muy grande tu poder. Saname, si querés, si querés, si me tocas ahora yo sé, que seré como un niño al nacer, si tú quieres, me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, saname. Sí. Yo sé que tan solo al decir la palabra, se sanan mis huesos, revive mi alma, los ciegos desciben la vista, y los mudos abanas. Hoy he venido hasta aquí para tocar tu mando y acabe por ti Mi dolor y quebrando yo quiero ver tu poder Sáname, por favor, sócame, sáname, pon tu mano en mi llaga porque He oído decir que es muy grande tu poder Y te amé, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño a nacer Si tú quieres te pongo a tus pies, pero por favor, sócame, sáname Pero por favor, maestro, sáname Sáname Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bajo el poder intercesor de María, Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Ruega por nosotros Inmaculada Concepción de María Ruega por nosotros San Expedito Ruega por nosotros San Cayetano Ruega por nosotros Santo Cura Brochero Ruega por nosotros Santa Lucía Ruega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío De protección se ha tenido en tu mano, cruz Agua Sea agua bendita, sirios Todo signo de bendición Para vos Para otros Amén Amén Vamos a volver a cantar Sáname Pedíselo a Dios Y si no lo sabes Cantar Tu corazón Se lo dice Sáname 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 Señor Y si lo estoy Gloria a Dios Igual Te lo pido Por otros Señor Amén Amén